Cante la vida, por todo rincón, y en la mano continuan juntos hacia el sol. ¿Alguna vez has querido ser Boy Scout? Recuerdo que en algún momento también había o hay las Year Scout. Pero ¿qué es lo que hacen los niños? ¿Cuáles son las actividades que realizan? ¿Aprenden a cantar? ¿Aprenden normas de convivencia? No solamente es apasionante ser parte de este grupo, sino también nos invitan a conocer muchas cosas que probablemente son desconocidas. Hoy les invito a papá, mamá y a ustedes niños a vivir este reportaje con los Boy Scouts. ¿Estás cansado que tu hijo solo pase en el celular, computadora o viendo televisión? Tal vez él debería ser un Scout. Boy Scout o niño explorador es un movimiento que surgió en el año de 1900, llegando a incorporar hasta 4.500.000 miembros a nivel mundial. El grupo Scout de Ecuador también está en Santo Domingo. Pero este grupo Scout empezó a funcionar en septiembre del año 2012. A la actualidad vamos a cumplir cuatro años. Recalco que los dirigentes somos voluntarios. No recibimos sueldos ni honorarios por esto. Lo hacemos porque nos gusta, porque queremos contribuir con la juventud, dejar algo. Los Scouts se reúnen todos los sábados a partir de las 4 de la tarde en la unidad educativa Julio Moreno Espinosa. Los Scouts están divididos en tres grupos, manada, tropa y caminantes. El periodo de la manada es un mundo de fantasía. Tiene mucho que ver con el libro de la selva, lo que es la historia de Mowgli. Luego avanzan hasta lo que es la tropa. En este ambiente ya comienzan a entrenarse en destrezas como la formación de infraestructura, nudos, fogatas, campamentos. Ya el grupo de lo que es los caminantes, ellos ya se encargan a la labor social. El aprendizaje de nudos y la prueba para comprobar la resistencia de sus estructuras les enseña a trabajar en equipo y confiar en las personas. Porque cada día aprendemos a hacer nuevas maniobras, además de aprendemos a hacer nudos. Tenemos experiencias únicas realmente y además tenemos a hacer muchos más amigos y es muy divertido. Me fascina. Si me dicen, pasen esa cosa, yo la paso. Mientras otros se quedan así, eso tiene lodo. Yo de todas formas la paso. A mí me fascina ser arriesgada. Ser Scout es una estrategia innovadora para inculcar valores como honradez, buena ciudadanía y habilidades al aire libre. Mediante divertidas dinámicas aprenden a perder la vergüenza. El civismo y el amor a la patria se demuestra mediante la izada de las banderas. La oración de un Scout está llena de valor. Siempre listos y estar dispuestos a todo es una característica noble de los Scouts. ¡Scouts siempre! ¡Listos! ¡Qué feliz hoy me siento yo al hacer una buena acción! Si quieres que tu hijo sea parte de los Scouts, llévalo los sábados a las 4 de la tarde a la unidad educativa Julio Moreno Espinosa. Hay que desalizar más, tenemos más amigos, aprendemos cosas nuevas y es una experiencia que hay que vivir al menos una vez en la vida. Siendo Scout, tu hijo disfrutará al máximo de su niñez y ya no pasará encerrado en la tecnología. Los Scouts pueden ser la alternativa que estabas buscando para ellos.